30 uniformados conformaban el grupo policial que llegó hasta un hotel en Urrao a capturar a alias Carlos Pesebre, acusado de concierto para delinquir. Al momento del operativo, el cabecilla de la llamada oficina registraba cambios en sus rasgos físicos y presentó documentos falsos. Al parecer, Carlos Pesebre estaría en esta zona del suroeste de Antioquia haciendo negocios con los urabeños. Esta hipótesis confirma la posición de algunos analistas que aseguran que los cabecillas y mandos medios de las bandas en Medellín están por fuera de los barrios, mientras que otros se enfrentan por el control de rentas ilícitas. Eso es lo cómico de todo, los jefes de estos muchachos no están en las comunas, entonces los ponen a pelear, se matan entre ellos y otros causan la partida. Durante el procedimiento policial también fueron capturados alias Tatú, Michael y Andrew, hombres de confianza de Carlos Pesebre.